Buenas tardes a todos, espero que estemos en un momento de capilla, les invito a que se pongan de pie otras horas para dar inicio. Señor me damos gracias en esta tarde porque nos permite todas las que están aquí reunidos para exaltar el nombre, aprender de ti y gracias Señor, porque ha sido portavoso durante esta misa de semana. Como queráis, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que busquen su libro de los Evangelios de Lucas capítulo 18. Vamos a dar la lectura de los versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Le vamos a dar lectura a este, bueno, yo traigo la NBI. Entonces, vamos a darle lectura a las que tienen la NBI. El primer recículo capítulo 9, y los que traen a 60, en el segundo recículo que sería el 10, y así hasta terminar hasta el 12. Dice lo de la NBI así, si alguno, si alguno, si alguno, que confiaba en sí mismo, se veían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta válida. Los hombres de la primera venta y la abogada, uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso a hablar conmigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no solo es como otros hombres, ladrones, malhechores, adúnticos, y mucho menos como es el acabador de impuestos. Mañana uno, dos veces a la semana, y hoy viene el mundo de todo lo que caen. En cambio, el pecador de impuestos, que estaría en la base de la sanancia, ni siquiera se atrevió hasta la vista del cielo, sino que se volviera al pecho y decía, oh Dios, que en consacción de mí, que soy un pecador. No digo que éste descendió a su casa, no significaba nada antes que el otro. Por el cual era que se amanece, se ha humillado, y de que su guía será enaltecido. En el 14 de la 9, les digo éste, les digo yo a aquel que no adquiere, ni siquiera se va a su casa, no significaba nada antes de Dios, pues que todo el que vivimos en la base, se ha humillado, y de que su guía será enaltecido. Vamos a orar por la predicación. Le damos gracias Padre Santo por que nos convites nuevamente a escuchar tu palabra, por su hermana. Le pido que tú la uses y sea la bendición para nuestra vida. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar su lugar. Buenas tardes hermanos, a mi sermón hoy le titule la verdadera espiritualidad, con este pasaje que te alejamos en tu casa, la palabra. Y quiero iniciar diciendo que puedes ponerte la verdadera espiritualidad, hashtag real no fake, que es un hashtag muy, muy famoso ahorita en las redes, que es algo que es real y que no es falso. Es básicamente lo que voy a escribir. Bueno, entonces quiero iniciar definiendo lo que no es la espiritualidad. Y con esto van a ayudar tus compañeras a amplificarlo un poco mejor. Gracias, gracias Padre. Porque no soy como mis compañeros. O sea, hago una hora extra de beca, ay, no le contesto a los profesores, no hago plagio en mis trabajos. Dios, de verdad, de, o sea, la neta, qué privilegio el tuyo, tenerme en tu equipo. La verdad, te rifaste. Señor, no tengo nada para ofrecer, solo un corazón quebrantado y lleno de errores. Por favor, ayúdame. Ok, muy bien. Pudimos ver en un ejemplo lo que no es la espiritualidad. Lo que no es la espiritualidad es la espiritualidad, no es ególatra. Se compara, se basa en sus propios logros y se considera justa. Detrás de nuestras oraciones se asoman las verdaderas intenciones de recordarle a Dios cuán valiosos somos y cuánto nos debe favorecer, ya que desde nuestra perspectiva seguimos sus órdenes al pie de la letra. Muy bien. Ok. Ahora bien, en esta parábola del Evangelio de Lucas voy a exponer tres características de la verdadera espiritualidad. La primera característica que encontré es que es auténtica. La verdadera espiritualidad es auténtica y lo ves en el versículo 13b que dice Dios, sé propicio a mí, pecador. En comparación con la oración pequeña de cuántas, seis palabras, el fariseo inició con un modelo de oración de un salmo. Dios te doy gracias. Era un salmo que reflejaba la gratitud hacia Dios sobre alguna cosa que había hecho por él. Y el fariseo, pues, básicamente les decía, gracias por mí, por elegirme a mí, por ser quien soy. Y solamente eso. Y el publicano estaba tan quebrantado en su corazón que sólo dijo seis palabras que describían perfectamente la actitud de su corazón. Esta autenticidad no requiere que nos comparemos con los demás para nosotros vernos bien. La autenticidad nace cuando sabemos quiénes somos y estamos seguros de quiénes somos ante Dios y ante las personas. El publicano sabía perfectamente su condición, tanto en la sociedad como ante Dios, porque, si ustedes recuerdan, el publicano era, este, se consideraba como un ladrón porque pedía más de lo que se le, que se le, se tenía que pagar a su propia raza. Y aparte él servía al imperio romano, el enemigo, entonces era considerado traidor también. Él sabía quién era ante Dios. El haber dicho, sé propicio a mí, implica una cobertura, la cobertura de su maldad. Y hay un dato muy interesante que esta palabra de sé propicio a mí, aparece solamente una vez en esta parábola, en todo el evangelio de Lucas. Es la única vez que lo menciona. Porque una oración tan auténtica fluye de un corazón arrepentido. Hemos construido una base, una opinión de quiénes somos nosotros, a partir de lo que los demás dicen que somos nosotros. La actitud del publicano hacia Dios debería ser una constante en nuestra vida, porque nos recuerda de dónde fuimos sacados, de dónde venimos, hermanos. A veces siento que nos hace falta recordar cuáles son también nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para que no olvidemos que Él se hace fuerte en esas debilidades y que la fortaleza que tenemos es porque Él nos la ha dado. No, nadie más. No nos olvidemos de dónde venimos y qué condición tenemos. Condición de polvo, hermanos. Porque cuando nos olvidamos, logramos contemplar la grandeza del que nos llamó. Y yo creo que eso produce humildad en nosotros, nos hace verdaderamente espirituales, la autenticidad. Encontré una segunda característica, es que la verdadera espiritualidad es íntima. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propisa mi pecador. No quería demostrarle nada a nadie. Porque el fariseo se paró en un lugar donde todo el mundo lo podía ver y decía, oh, wow, yo soy acá y yo ayuno y exaltándose a sí mismo. Yo creo que la gente que estaba ahí decía, wow, qué espiritual. Yo quiero ser como Él, así como, wow, wow, ese modelo acá, ¿no? Y yo siento que a veces podría parecerse a que a veces ahora está en moda publicar todo. Digo, no, no que sea malo en las redes, no que sea malo publicar todo, sino que a veces publicamos cosas que ni siquiera vivimos. Y son cosas para que la gente lo vea. No es en una relación de intimidad con Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere que es íntima, la verdadera espiritualidad es íntima? Es que es personal. Es dentro de una relación, cuando nadie, nadie puede verlo. El publicano examinó su corazón ante la ley de Dios. Porque ante la ley de Dios, la ley lo condenaba. Pero él fue con Él para rogarle por misericordia. No buscó que todo el mundo lo viera porque él sabía su condición, entonces buscó una relación con Él, hablarle y rogarle por misericordia. Creo que la comunicación es parte esencial de las relaciones. Y las charlas más profundas se dan en la intimidad. Cristo siempre buscó la intimidad con el Padre. Buscaba salirse de los reflectores para estar a solas con su Padre y platicar con Él. Salgámonos del reflector por un momento. Y cuanto más nos elogien, más entremos en la relación con el Padre. Porque en la intimidad nuestra carne muere. Muere porque vemos la grandeza de Dios y nos vemos cuán pequeños somos nosotros. Nosotros no damos crédito, no damos crédito porque Dios se fijó en nosotros. En esa relación de intimidad es donde Él puede hablar con nosotros. Todo esto que yo les he dicho nos lleva a la última característica. Es que la verdadera espiritualidad es aprobada por Dios. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Alguien me podría hacer el favor de leerlo en la NBI, por favor? Es el versículo 14. Os digo que éste y no aquel volvió a su casa justificado anterior, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué actitud tomó el publicano? Una actitud de humildad, por todo lo que ya se dijo anteriormente. Y hay algo muy importante, que Dios no ve lo que los demás ven. Siempre tratamos, pensamos que Dios, cuando estamos hablando con Él, nos va a juzgar según porque los demás están diciendo cosas de nosotros. Cuando estamos con Él, creemos que nos va a juzgar de la misma manera. Y no es así. Él ve el interior. Él realmente se interesa por lo que hay en ti. ¿Con qué actitud estás yendo a Él? ¿A qué se refiere con que Dios no ve lo que los demás ve? Yo quiero recordarles la historia que está en 1 Samuel, capítulo 16, sobre cómo eligen al futuro rey David. Era un pequeñito en ese entonces, ¿no? Tan pequeñito. Pero llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y le presentan a todos sus hijos. Y Samuel ve primero a Eliab y dice, wow, se me hace que es este. O sea, yo digo que va a ser este. Yo creo que a lo mejor estaba muy alto, fuerte, digo, para pensar eso. Y yo creo que sí, porque el texto ahorita que les voy a citar tiene que ver con eso. Y yo creo que dijo, wow, Él sí es. Y Dios, Dios le dice algo bien tremendo. Le dijo, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y entonces este Samuel dijo, ok, ok, ya entendí. Y pues va viendo a los hijos y no, ninguno. Y pues yo creo que se quedó como, tienes otro hijo, ¿qué está pasando? Y yo creo que Isaí le dijo, sí, un pastorcito, pero pues allá, cuidando de las ovejas. Es un trabajón, no tan guau, además que era pequeño, no era tan grande. Y le dice, pues mándalo a llamar. Y entonces cuando llega, le dice, él es un gelo. Y nosotros podemos ver en qué se convirtió David en un gran rey. Pero David, a pesar de que fue un adúltero, un pecador, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Porque él vio el arrepentimiento, la humildad. Y esa es la actitud que Dios aprueba. Esa es la verdadera espiritualidad. Es aprobada por Dios. Cuando es aprobada por Dios, significa que es escuchada. Él pone atención. Como la ofrenda de Abel, es recibida. A los ojos de muchos hermanos, o de nosotros, las oraciones que son escuchadas son las que se oyen bonito. O de hermanos y líderes que llevan años en el evangelio, con léxico bien hermoso, con palabras rimbombantes. Sin embargo, la oración escuchada es aquella que viene de un corazón contrito y humillado, al que Dios no desprecia. Quiero que juntos repasemos las tres características de la verdadera espiritualidad. ¿Recuerdan cuáles son? La primera es que es auténtica, es íntima y es aprobada por Dios. Muy bien. Les animo, hermanos, a que busquemos en intimidad con Él la guía. Y el Espíritu hoy nos desafía a buscar la verdadera espiritualidad, la cual ya he descrito anteriormente a raíz de estos pasajes. Hermanos, si el día de hoy Dios está hablando, no endurezcas tu corazón. Y permite que Él entre en tu vida y cambie tu actitud al estar con Él. Permite que tu actitud sea de humildad y recordar tu autenticidad. ¿Quién eres? ¿Quién Dios te ha dicho que eres ya? Vamos a orar. Padre, Tú nos transformas continuamente. Nos enseñas que lo que las personas dicen, esa parte de lo que Tú, el Rey y Señor de esta creación, ha dicho de nosotros, mi Señor. Permítenos a ser verdaderamente espirituales y no fingir y recordar que a Ti te importa mirar el interior más que las apariencias. Eso es lo que te importa, mi Padre. Muchas gracias por la reflexión de hoy. Permítenos que no nos cerremos a Tu Espíritu Santo que nos habla y cambiar. Que los desafíos que nos pones nos ayuden a crecer. Amén. A leer por última vez este pasaje, lo último que dice, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias.